bueno empezamos con nuestro tía portal creando nuestro proyecto le damos un nombre cualquiera esperamos a que se quede en la carpeta configuramos nuestro dispositivo lo agregamos en este caso elegiremos un PLC de la gama 300 puede ser desde la 312 en adelante que ahí ya contienen los módulos de entrada y salida digitales en este caso elegiremos el 313 que más contiene módulos de entradas y salidas análogas ahora procedemos a configurar nuestro módulo de entradas y salidas digitales cambiándole la dirección para que empiecen desde la 0 en las entradas hasta la 2 en cuanto a las salidas desde la 0 hasta la 1 para trabajar cómodamente en nuestro grama ahora procedemos a nuestra tabla de variables agregar todas las variables de nuestro proceso en este caso lo que haremos será activar una electroválvula para un signo simple efecto programado realizado en nuestro programa FluidSync el cual comunicaremos por medio de OPC estar será nuestra variable de nuestra entrada A1 que será nuestra segunda entrada la posición del cilindro afuera y nuestra bobina que será nuestra salida el cual activará la electroválvula bueno ahora procedemos a la creación de nuestro grama nuestra entrada que es el estar el cual activará nuestra bobina por medio de la salida A que es Q0.0 como podemos expresar acá arriba pero utilizaremos C tirada para que luego de la desactivación de nuestro estar quede activa pero se desactivará con la salida del cilindro y la activación del final de carrera A1 el final de carrera A1 está en la posición extendida del cilindro simple efecto como vemos resetearemos nuestra cilindro para que el cilindro salga y se vuelva automáticamente procedemos a guardar el proyecto compilamos o pueden observar cerrar y cerrar advertencias ahora procedemos a iniciar nuestra simulación con esto obtendremos nuestro PLC simulador como no hemos utilizado dos módulos uno de entrada y uno de salida no es necesidad de agregar más nada en el caso donde no tengamos nuestros módulos de entrada y salida solamente le damos acá ingresamos nuestro módulo de entrada y aquí nuestro módulo de salida lo reconocemos por la I y por la Q desde la posición 0 como ya la habíamos configurado en el hardware del PLC enseguida en la opción nos aparece para cargar el programa cargamos el programa empezamos nuestra simulación aquí podemos ver rápidamente por medio de nuestro PLC como funciona nuestro programa como es el Start activa la salida Q0.0 y al momento del cilindro extenderse y presionar nuestro final de carrera A1 se desactivará la bobina para volver a su posición inicial teniendo ya claro todo esto procedemos a nuestro programa FluidSIM donde crearemos nuestro circuito electroneumático empezamos como en este caso utilizaremos un cilindro de simple efecto entonces entonces utilizaremos una válvula 3 2 3 posiciones 2 posiciones 3 puntos de conexión nuestra alimentación y nuestro escape en este caso es que haremos silenciador a esto le agregaremos nuestra bobina en este caso es eléctrica pues la activación eléctrica y el retorno de muelle para que una vez se desactive la bobina regrese a su posición inicial la válvula procedemos a agregar nuestros módulos en TLC entradas y salidas aquí dice FluidSIM O especificando de que eso es lo que sale de nuestro programa FluidSIM no es que sean las salidas ni entradas del PLC sino que aquí pondremos nuestras entradas que las entradas saldrán del FluidSIM a nuestro programador que en este caso es el TIA Portal y entrarán por el FluidSIM para activar nuestra bobina según la programación ya realizada procedemos a montar nuestro sistema buscaremos el pulsador aquí están la alimentación 0V 0V 24V este es nuestro Start y agregaremos de paso la bobina solenoide de la válvula el cual debemos especificar un nombre etiqueta en este caso tenemos Y1 para relacionar nuestra solenoide con nuestra solenoide del PLC con la solenoide de la válvula ahora una vez le damos play se abrirá nuestro OPC pero antes de eso se nos ha olvidado algo configurar configurar nuestro PLC sin utilizaremos el PLC que es el que estamos utilizando y la entrada que hemos configurado en nuestro PLC que es B0 que es la entrada I0 de aquel lado y nuestra salida AB0 que en el software de Siemens viene siendo Q0 entonces podemos entender de que EB0 en la posición 0 va a ser en nuestro sistema de programación la posición I0.0 ahora le damos play ahora sim ya se establece la comunicación de fluid sim con el PLC sim entonces desde acá podemos observar como se activa nuestra válvula pero nos hemos colocado nuestro final de carrera A POS Vamos play Tampoco hemos agregado Nuestro sensor De entrada Este caso A1 Pero acá tenemos que corregir A1 Play Y vemos como Realiza el proceso Presionamos, se devuelve y sale enseguida al tocar nuestro Final de carrera A1 Podemos apreciarlo de una manera más lenta Poniéndole Una estranguladora Para regular su salida y su entrada Pondremos a la mitad Le damos play Y así podemos observar Ahora procederemos A activar nuestro proceso Nuestro sistema Electroneumático Desde Nuestra AHM Agregaremos Una Pantalla táctil Que contenga La misma interfaz De comunicación Que nuestro PLC Si podemos nosotros apreciar En el En la descripción Del PLC que escogimos Se especificaba Que la interfaz de comunicación Era MPI Entonces Ahora nosotros Al elegir Nuestra HMI Debemos tener en cuenta De que la misma interfaz de comunicación Sea MPI Para poder realizar La comunicación La comunicación Entre PLC Y la HMI Si podemos apreciar Este tiene MPI O sea que si Realizará la comunicación Le damos a aceptar Luego vamos a nuestro Vemos las pistas de redes Pero como podemos apreciar No hace la comunicación Borraremos nuestro Nuestra HMI Y agregaremos otra Pero nos vamos mejor A la vista del portal Elegaremos Una HMI Directamente Desde la vista del portal K rates Aunque Aquetá con Anong 如果 En 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 la configuración como podemos apreciar a continuación debe realizar automáticamente la comunicación que es la que podemos apreciar luego de esto pasaremos a configuración de la HMI cada uno de sus pasos formato de imagen, avisos, imágenes imágenes del sistema, botones en este caso nosotros no seremos tan específicos porque es apenas una simulación no queremos nada, avisos imágenes, la imagen de raíz imágenes del sistema, la imagen de raíz y solo dejaremos el botón de salida vamos a finalizar ahora en nuestro PLC debemos agregar una nueva variable en donde estará relacionado directamente el botón que agregaremos en nuestra HMI que será una marca marca de start que irá paralelo a nuestra entrada de start que viene del PLC 0.0 0.0 luego vamos a nuestro programa nuestro bloque de programación realizaremos la conexión de nuestra variable una vez realizado esto pasaremos a nuestra imagen de raíz agregaremos nuestro botón la llamaremos start luego la vamos a las propiedades del botón en eventos seleccionamos los eventos de pulsar agregaremos una función que al momento de pulsar se active un bit en la activación del bit lo que haremos es que el contacto que hemos agregado a nuestro bloque de programación se cierre y por tanto active nuestra bobina buscamos y la relacionamos con nuestra variable que acabamos de crear que es la marca start ahora procedemos a configurar el evento soltar donde desactivaremos el bit y lo relacionaremos de nuevo con nuestra marca start acá podemos agregarle animaciones en cuanto a la apariencia color cuando se presione cuando se suelte pero no entreguemos en detalles ahora guardamos compilamos iniciamos la simulación la ponemos a un lado abrimos nuestro flip tool para poder apreciar los dos programas a la vez en play como apreciar como el momento de pulsar ok esto aquí presentamos un error y es que que no hemos compilado las modificaciones que hemos hecho en nuestro bloque de programación cada vez que se realice una modificación en nuestro bloque de programación tenemos que guardar compilar y luego cargar el programa para que nuestros cambios tengan efecto usaremos imagen de raíz simulación y ahora si podemos apreciar como desde nuestra pantalla podemos activar nuestro proceso en el flip simulación bueno este es un ejemplo sencillo de como comunicar nuestro tía portal con fluid sim y además activar nuestro proceso en el fluid sim desde una interfaz hombre máquina que es nuestra HMain bueno eso es todo espero que les haya gustado y cualquier recomendación será bien tomada muchas gracias gracias